Quiero dividir esta charla, esta conferencia Esta enseñanza en tres partes Y vamos a comenzar con la primera Dios no actúa como nosotros los seres humanos El Dios de la vida no mira a los seres humanos como nosotros vemos a los demás Él siempre ve en nosotros la hermosura de su creación Él ve más allá de los puntos negros de nuestra vida Y Dios busca siempre la pizca de blancura que existe en nuestra alma Para hacerla florecer cada día más y más Dice la palabra de Dios En Isaías 42, versículo 3 Dios no hará pedazos la caña quebrada Ni apagará la mecha humeante Traerá la justicia por medio de la verdad O sea, mis hermanos El Señor siempre nos mira como esa mecha que está humeando Y Él no quiere apagarla Él no quiere apagarla Es decir, quitarnos las esperanzas de que algún día seamos mejores Al contrario Dios quiere encender el juego de esa mecha Para que arda fuertemente nuestro corazón Ahora paso a la segunda parte de este tema Dios nos juzga siempre en el amor y la verdad Por eso podríamos decir Que nosotros mismos Nos encargamos de rechazar la misericordia de Dios De sacarla de nuestras vidas De sacarla de nuestras familias La misericordia de Dios Siempre es eterna Dios es el hombre por excelente de la misericordia Por eso Dios No nos quiere rechazar Dios no nos quiere sacar del lado Dios quiere Que su misericordia Se derrame Sobre su familia Sobre cada uno De estos hermosos países Que Dios ha creado Él quiere que su misericordia Llegue a cada uno de nosotros Y muchas veces nosotros Nos negamos A recibir La misericordia de Dios ¿Cuántas veces no hemos sido misericordiosos con los demás? ¿Cuántas veces hemos dejado que el egoísmo y la prepotencia tomen lugar en cada uno de nosotros O a cada una de nuestras familias? Somos egoístas Y Dios nos ha dado una familia hermosa Para que en esa familia hermosa que Dios nos ha dado Seamos misericordiosos Es una familia que no es perfecta Pero es la más hermosa No existe una familia en el mundo que no se equivoque Pero Es una familia perfecta Pero tenemos que dejarnos Pero tenemos que dejarnos ayudar Dejarnos guiar por Dios Dejarnos corregir Ser misericordiosos Ser misericordiosos Ser misericordiosos Al corregir Pero no dejar De corregir Al que se equivoca Mamá Estás llamada a corregir Papá Estás llamado a corregir Y los hijos Están llamados también A corregir Si ven algo Que no es Algo claro en la casa Que es algo Como que está trayendo oscuridad Podemos corregirnos Mutuamente Siendo humildes Y utilizando Siempre La misericordia de Dios Yo te invito A que Practiques La misericordia de Dios En tu familia Donde te encuentres En el trabajo En el estudio Donde te encuentres Te invito A practicar La misericordia de Dios Apoya a tu familia Ayuda en casa Ora con ellos Enseña Y perdona Ya lo dijo El Santo Padre San Juan Pablo II Familia Que reza unida Permanece unida Y ahora Mis hermanos Paso Al tercer punto De esta Charla Conferencia Enseñanza Y este tercer punto Se llama No hay pecado Tan grande Que pueda superar La misericordia de Dios No hay pecado No hay pecado tan grande Que pueda superar La misericordia de Dios Yo siempre Repito Esta frase Querido hermano Que la misericordia de Dios Es grande Que la misericordia de Dios Es grande Para recordarte Que nada Ni nadie Puede estar por encima Del perdón Que es la forma En la que Dios Nos ha amado Y todos Todos fuimos Pagados Por la sangre de Cristo De su Hijo amado No tengas miedo De pedir perdón El perdón Que sana El perdón Que libera No tengas miedo De pedir perdón Cada vez que faltes Sea cual sea Tu pecado No hay ninguno Que esté por encima De la misericordia divina De nuestro Señor Jesucristo Pero te quiero Recordar algo Muy claro Con la misericordia De Dios No se juega Todos Hemos fallado Todos seguramente Le hemos fallado A mi Dios Al Señor Al Dios De la misericordia Y nos hemos Arrepentido Y nos ha dolido Fallarle Con la misericordia De Dios No se juega Él conoce Él conoce muy bien Un corazón Arrepentido Él conoce muy bien Un corazón Arrepentido Él sabe Quien es cada uno Y no podemos Engañar a Dios Pero Dios Pero Dios Quiere lo mejor Para ti Dios quiere Siempre Que tú Seas una persona Bendecida Y próspera Y que seas Y que seas humilde Y que te dejes Ayudar Corregir Cambiar Por el bien Tuyo Por el bien De tu familia Por el bien De los demás Y por el bien Del mundo entero Y para la gloria De Dios Él sabe Muy bien Quienes somos Dios Nos conoce Por eso El mismo Dios En su Hijo Jesucristo Nos habla De la verdad La verdad Los hará libres Yo si te invito A que Corrijas Al que se equivoca Con misericordia No te quedes Callado Cuando hay que Corregir Cuando hay que Llamar la atención En tu casa En tu estudio En tu trabajo Donde te encuentres Pídele a Dios Que te dé Sabiduría Que te dé Discernimiento Para que Tus palabras Sean palabras De bendición Para los demás El Señor A través De su Hijo Jesucristo Nos enseña Siempre A andar En la verdad Y la verdad Nos hará libres Y esa verdad Mis queridos hermanos Está en nuestro corazón Y podemos acercarnos Con confianza A los brazos de Dios Pidiéndole a Dios Que tenga misericordia De nosotros Nunca te sientas Indigno Nunca te sientas Indigno Pues su misericordia Es para todos Y en cualquier Momento Hoy Puede Usted Empezar A cambiar Su vida Hoy puede Usted Reconocer Que no ha sido Misericordioso Al corregir A los demás O que Muchas veces Te has dejado Llenar De Mucha soberbia Y no te dejas Ayudar En la corrección No sientas Que nunca Tendrás Perdón El mismo Señor Jesús En la cruz Dijo Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen No sientas Que nunca Tendrás Perdón Pues Él siempre Te va a Perdonar Pero Recuerda Siente dolor Al ofender A Dios Hay que Arrepentirte De corazón Y cambiar Ser mejores No decir No decir Yo no puedo No decir Yo no soy capaz Todos podemos Si nos dejamos Ayudar De Dios Que todo lo puede No sientas Que nunca Tendrás Perdón Pues Él siempre Te va A perdonar Y cada Vez Que lo pidas Desde un corazón Arrepentido Él te va A perdonar Y recuerda No hay forma Más fácil De condenación Que rechazar La misericordia De Dios Que la misericordia De Dios Nos acompañe Hagamos un momento De oración Vamos a Encomendarnos A la misericordia De Dios Que cada uno Donde se encuentre Le oremos a Dios Diciéndole Dios de la misericordia Y del perdón Ten compasión De mí Tú eres El agua viva Que santifica Y perfecciona Lléname de ti Destruye Mi maldad Con tu pureza Fortalece Mis debilidades Con tu gracia Transformame Con tu poder Yo no puedo Ser perfecto Sin tu ayuda Tú no puedes Perfeccionarme Sin mi voluntad No por falta De poder Sino por el Exceso De misericordia Dios Mío Te doy Mi voluntad Para que tú Me perfecciones Hazlo Ahora Señor Destruye Mi maldad Lléname De ti Ahora Y aquí Dios Y Señor Mío Amén Mamme Amén 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 Gracias por ver el video.